¿Qué calificación, Adal, le darías primeramente a México, a la selección mexicana? ¿Qué calificación le pones después de este torneo? Es que depende, porque en la prepa yo con el 7.9 estaba reprobado. En la universidad con el 6 salvaba la materia y podía seguir avanzando en el semestre. Ahora tratando de encontrar una media, yo le daba a la selección mexicana un 7, Pablo. Sí, porque hay cosas rescatables dentro de todo el escándalo de Osorio y sus situaciones. Creo que hay cosas muy rescatables, pero al final el techo sigue siendo muy alto y me da la impresión que México podía hacer mucho más en el certamen, Pablo. Pero a ver, ¿qué cosas rescatables podemos encontrar de la selección? Entiendo que hay lapsos rescatables de la selección, pero yo no encuentro a Adal, y por eso quizá mi calificación sea un poquito más severa. Quizá un 5, mira, un 6 podría ser un 6, pero más bien me quedo con el 5. Hay momentos rescatables, pero realmente México va y le gana a una Nueva Zelanda y le gana a Rusia. No le puede ganar a Portugal, vuelve a perder con Portugal y contra Alemania es bailado. La selección B de Alemania le metió un baile. Guillermo Ochoa no trabajó bien. Héctor Morena no demostró que en la saga puede haber seguridad él solito. Los demás son un desastre, pero él solito como líder del equipo cuando llenó este Rafa Márquez no demostró que puede andar bien. Jonathan Dos Santos no demostró también confiabilidad en ese medio campo, no demostró Carlos Vela que si lo utilizan puede responder. Al final la rotación es un desastre, pero hay puntitos que hay que rescatar y sobre todo también la unión, para bien o para mal, esa unión de la selección mexicana es positiva, ¿eh, Pablo? Pero no esa unión, no esas actuaciones, como tú bien dices, de manera individual, no dejo a un lado lo que acabas de mencionar. Ochoa muy bien, Moreno, Herrera en algunos momentos, el propio Vela, Jonathan quizá lo mejor, cinco para mí y no más. Esos puntos, pero no es lo mismo que vemos en México en cada uno de los torneos importantes. No me refiero a eliminatorios, amistosos, no, me refiero a torneos importantes. Qué bueno que no fuiste mi maestro en la escuela, ¿eh? Hubiera sido muy duro siete, está bien.